Música Dos sectores de la pesca artesanal de Sucre se mantienen en disputa por diferencias en la ejecución de su oficio. Los pescadores a Cordel acusan a los de arrastre que acaban con el ecosistema marino y cooperan a la extinción de las especies. Hace cinco años atrás nosotros agarramos catalanitas, agarramos catalanas, agarramos anchoas, agarramos especies de pescado que hoy en día no se ven, ya están en extinción. Le voy a hacer un llamado a cada uno de los hermanos que tienen esta máquina de arrastre y se lo digo de corazón, ustedes ni siquiera saben el daño que están haciendo, ni siquiera saben el daño que están haciendo, hasta para ustedes mismos el daño porque va a llegar un momento que ni para ustedes va a haber pescado. Por su parte, los pescadores de arrastre exigen que se respete su derecho al trabajo y además a quienes le generan empleo de forma indirecta. Estamos siendo perjudicados porque ellos le hicieron denuncia contra los arrastrapatierras y la guardia, la costera y la almada nos están perjudicando, nos están acosando y nos están perjudicando prácticamente nuestro trabajo. De eso dependemos el día a día. Conductores en el estado Trujillo presentan sus quejas porque atraviesan hasta más de seis horas en estaciones de servicio para colocar combustible. El proceso está muy malo con esa gasolina, uno no tiene vida, como transportista no se puede. Imagínate echando dolarizado cuando el pasaje está tan barato y uno no tiene opción a nada, sino para trabajar. ¿Cuántas horas están pasando en cola? Mira, el domingo me estuve aquí seis horas para echar aquí en la bomba de Cobrax y cuando llegué al sitio determinado, ya para entrar me dijeron que se había acabado la gasolina. Se perdió. Pero sí, pero siempre y cuando se estaba suministrando gasolina bajo cuerda por la parte de atrás. Esta es una situación que afecta a todos los trujillanos y que en realidad pues está mermando la calidad de vida de todos. Esperamos que las autoridades pertinentes pues se aboquen a la situación, que no solamente de la gasolina, sino del agua, la luz, que eso en realidad pues nos está desmejorando la calidad de vida. Hoy me tocó hacer la cola porque tenía que viajar, yo soy del vigía, yo trabajo en el transporte público, pero lamentándolo mucho la situación me da reta sorpresa que no hay combustible. Pero primera vez que hago la gasolina, eso porque los muchachos me comentaron cómo es, pero ya aquí esta semana es que estuvo un ruido, rengoroso para echar combustible. No llega, llega muy poco. Después de dos años suspendidos los actos públicos como medida de bioseguridad por la pandemia, este miércoles santo al menos 2.500 feligreses de todas las edades y vestidos de morado en pago de promesas cumplidas, participaron en la procesión del Nazareno que salió de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y culminó en la Catedral Inmaculada Concepción de San Carlos. Tengo ya 16 años pagando, o sea, soy devota del Nazareno, a raíz de una operación que me hicieron en el pie, que me iban a cortar los pies por una quemadura de tercer grado. A raíz de eso, soy devota del Nazareno y le debo mucho. Resulta ser que mi esposa no podía tener hijos, entonces le pedí al Maestro Jesús que intercediera ante esta situación y a los pocos días, a los pocos meses, mi esposa estaba embarazada. También pago promesas por mi papá y mi hermano Roseliano, los cuales tenían un COVID, uno con la patología de azúcar grave en el Hospital San Carlos y el otro con COVID, con la patología de enfermo de pulmones. En ambas ocasiones le pedí a Jesucristo Nazareno para su salvación y aquí están, están vivos, gracias a Dios, gracias a su maravilloso poder y su gloria. Fundación Margaritas de Amor en el Estado Yaracuy lleva bondad y esperanza en estos días de Semana Santa. Niños y adultos mayores se benefician de jornada de salud gratuita con el apoyo de fundaciones aliadas y voluntarios de Cruz Roja Seccional Yaracuy. Este día nos encontramos atendiendo a los niños de 0 a 12 años y a los abuelos del sector Los Amigos. Esto es parte del programa de Fundación Margaritas de Amor, estamos llevando esperanza, solidaridad, bondad, una oportunidad a quienes no pueden acceder a una consulta médica, a la entrega de medicamentos y mucho más allá del acompañamiento de estos niños y abuelos con actividades especiales que le permitan sentirse parte de esta sociedad. En este momento nos encontramos aquí en la comunidad de Los Amigos realizando una jornada de salud enmarcada en el proyecto de fortalecimiento en atención primaria en salud y atención propietaria de los pueblos alemanes. Para esta comunidad el día de hoy trajimos varios servicios, entre ellos odontopediatría, medicina general, pediatría, gerontología, apoyo psicosocial y espacios amigables. La jornada la estamos llevando a cabo en apoyo con la Fundación Margaritas de Amor y bueno, la intención es llevar este tipo de actividades a otras zonas vulnerables de nuestro proyecto. ¡Gracias!